En este capítulo ya pasó un mes de la muerte de Pedro y Camila y Guillermo se encuentran en la tumba de él, casualmente Pasó un mes Ni me di cuenta Guillermo está, a partir de la muerte de Pedro, en una situación muy crítica muy crítica porque el vínculo con Pedro lo ubicó en un lugar de una apertura muy particular de un cambio muy particular y este cambio al mismo tiempo es interrumpido por otro cambio muy fuerte que es la desaparición de Pedro entonces lo pone a él en una especie como de tsunami existencial donde toma muchas decisiones vuelve a dar clases está ocupado que Camila cumpla con lo que debe cumplir como persona o sea, cumplir con una pena o que pague por el acto que hizo Yo no sé cómo voy a hacer para salir de esto ¿Salir? Bueno, no podés ni salir ni entrar vos sos esto No me castigues Afrontar juicio como un ser humano normal no una desquiciada Está también ocupado mucho de su hijo a quien también involucra en la facultad de manera que el Guillermo, sin lugar a dudas empezó el ciclo, no tiene nada que ver con este Guillermo está en un lugar ubicado totalmente diferente afectivamente, laboralmente como entendimiento de lo que es la vida o sea, con un entendimiento diferente acerca de la existencia y sin lugar a dudas como un ser mucho más abierto y enriquecido por la situación Hubo regalo que este hombre no me haga que no tuviese una tarjetita que decía estás vivo Hacé es un privilegio disfrutá de la vida Y empieza a recibir porque parecería ser que como él está abierto a una experiencia amorosa y se acercan personas amorosas a intentar establecer con él un vínculo que no es reemplazable o que no intenta reemplazar el vínculo con Pedro sino que sin lugar a dudas hay vacante en su existencia de Guillermo está vacante la experiencia del amor y es una experiencia que ha crecido y ha nacido muy intensamente con el vínculo de Pedro ¿Sabías que a tu papá le molestan las risas? No es así No para nada no es que me molesten las risas Entonces hay un tema que tiene que ver con cuando uno ha amado mucho y está realmente abierto ¿Es cierto que no ama más? o estar preparado para recibir otros amores En esa situación está Guillermo